La despedida de Kiko Matamoros, hundimiento de María Patiño y trágico final de Belén Esteban Incendia Telecinco. Bueno, atentos porque comienzan las despedidas. Muchos se habían hecho esperar y desde luego Kiko Matamoros ha sido el primero en irse y así lo ha hecho. Gracias por el cariño de tanta buena gente denostada por vernos. Seguro de haber sido los causantes de muchísima felicidad y bálsamo de muchas heridas. ¡Viva, sálvame! Esta es una de las despedidas, yo diría la primera de tantas que quedan a día de hoy tras enterarse vía El Mundo que han sido desterrados de la cadena, que nadie ya se acuerda de ellos. Y por cierto, ojo, porque ante la despedida de Kiko Matamoros, un aluvión de comentarios, todos ellos culpando a Rocío Carrasco del declive de la cadena, del declive de Sálvame y sobre todo de la falta de criterio para realizar y llevar a cabo un programa. Que por cierto, durante mucho tiempo ha sido ejemplo, pero que en los últimos años se ha convertido en un auténtico despropósito por arruinar familias y en general hacer la vida imposible a muchísimas personas. Otros comentarios como Gloria Camila, se han pronunciado ya, dice, muchos me preguntáis si estoy feliz, y estoy muy feliz. Marta Riesco se ha encontrado por la calle a Raúl Prieto y a su pareja, que se van a casar muy pronto, y dice, llevaban muy mala cara. Hoy el programa de Emma García intenta alejarse del vínculo con Sálvame. El único pronunciamiento que sí que han hecho muy cercano a Sálvame ha sido el tema de Belén Esteban, que lo han tratado nuevamente. Que por cierto, Belén Esteban, fuentes próximas, dicen que está completamente destrozada ante lo que se le viene. Ya sabéis que hace escasos días dijo que su final iba a ser en Sálvame, el último día que durara Sálvame iba a ser su final en televisión. Y ahora tiene dos opciones, o bien tragarse sus palabras para siempre, o bien hablar y bueno, despedirse de todo esto. Si se traga sus palabras, fichará por otro programa, y si por el contrario es fiel a lo que estaba hablando, pues se retirará con la cabeza baja. Porque claro, lo que han hecho después de todos estos años no es para sentirse muy orgulloso. Ojo porque, o lo que os vengo a contar ahora es tremendo, la coronación de Carlos III con María Patiño ha sido un auténtico despropósito. Y un, bueno, yo diría que un declive total en audiencias. Al compararlo con la 1, donde hay profesionales cualificados para cubrir un tema de ámbito histórico e internacional de este tipo, pues María Patiño os podéis imaginar cómo queda. Queda en el último lugar relegada multitud de críticas en redes sociales donde la audiencia señala que es un personaje que quiere ser protagonista en todo momento, que no ha dejado hablar a los invitados, que la única que ha puesto, bueno, el broche central ha sido Marilón Montero, que tampoco sabemos qué hacía compartiendo platos con María Patiño. Y no entendemos cómo han dado a Socialite el programa de la fábrica de la trola, que por cierto, hasta los repetidos de la ruleta de la suerte tienen mayor audiencia que María Patiño. No entendemos cómo esta señora ha protagonizado y presentado hoy el especial de la coronación de Carlos III. Por otro lado, ya os digo, multitud de críticas. Y ojo, porque hablando de críticas, ha reaparecido Belén Roo en el programa de Emma García. Y no se nos viene a la cabeza otra cosa que vaya vergüenza tener que recolectar en la productora de Ana Rosa Quintana a estos rostros que no solamente son unos vendidos, sino una vergüenza ajena para la audiencia. ¿Por qué? Pues bien, porque Belén Roo durante muchísimos años ha sido, como ya sabéis, el brazo armado del esterculero de Sálvame, sin embargo, ha decidido coger otros derroteros a raíz de las malas relaciones que tenía con ellos últimamente. Entonces, bueno, ni qué hablar del outfit, del atuendo de hoy de María Patiño en la coronación de Carlos III, que no sabíamos si lo que estábamos viendo era una peli para adultos o un programa que cubría un hecho histórico. A mí, la verdad, me sembraba la duda esta de decir qué hace María Patiño y quién es el que está aconsejando a María Patiño en temas de moda y en temas físicos. Porque, la verdad, protagonizar un especial con este tipo de atuendo no me parece ni adecuado ni muy normal, sino más bien vulgar. Y, sobre todo, que ella se ponga a criticar los outfits o los modelitos de la invitada a la coronación cuando todas han ido de 10 y ella va a echar un cuadro, pues no lo entiendo. Por cierto, por cierto, más cositas que os voy a contar. María Patiño también se ha pronunciado sobre el final de Sálvame y lo ha hecho con un comentario que me parece el colmo de la hipocresía y el colmo de querer quedar bien constantemente. ¿El por qué? Pues bien, se pone a decir que vaya tela porque ella solamente va a vivir el presente y el presente es un regalo que está para abrirlo y disfrutarlo y le dice la gente. Claro, como es evidente, ha recibido un sopapo por parte de unos pocos diciendo, pues, si la vida es un regalo, madre mía, el regalo que te van a hacer el 16 de junio no sé si lo vas a disfrutar mucho, pero es que ese es el último día y es el día en el que acaba tu programa. Imagino que no le va a sentar nada bien, sino todo lo contrario y es que es una mujer que a día de hoy no concibe el perder, no concibe el que la audiencia le dé un rechazo absoluto, no hace nada por admitir que han defraudado a los telespectadores, pero ni ella ni el resto. El único que parece ser que con este comunicado filtra su despedida y su adiós definitivo es Kiko Matamoros, porque el resto ya os digo que ni uno. Kiko Hernández ayer diciendo que tiene lo más bonito cuando llega a casa que son su hija. Pero vamos a ver, alma de cántaro, te están diciendo que te has quedado sin trabajo y tú te pones a decir que lo más bonito en el mundo son tus hijas, por lo menos di algo con respecto a que te han echado. Lo que pasa es que, claro, vale muchísimo más esto que es marear la perdiz para ellos quedar bien, porque realmente es lo que necesitan, quedar bien. Luego hemos visto también a una Rocío Flores pasando del tema, ignorando todo esto y en general esto es lo que os puedo comentar. Ya os digo que creo que Ana Rosa Quintana, sinceramente os lo digo, va a defraudar mucho en las tardes. Es una persona que lleva en las mañanas dos décadas y líder de audiencia con un 18%, creo que en las tardes no va a correr la misma suerte, sino todo lo contrario. Y si la cadena lo que quiere es regresar al antiguo concepto de prensa del corazón, la lleva Clara. En general ya os digo que hay unanimidad con el tema de eliminar Sálvame, quitando los cuatro adeptos que llevaban 20 años viendo lo mismo en televisión, que es el acoso a las personas y que les guste este tipo de cosas, pues genial. Pero el resto, la verdad que la mayoría han visto que ya ha llegado el momento de eliminar este tipo de absurdeces de la tele y sobre todo de fomentar odio, de fomentar ciertos comportamientos que yo diría que son poco legales, sobre todo, y poco educativos. Sobre todo para una ciudadanía que últimamente hablan tanto de las 12 meses, 12 causas, pues no entendemos dónde están ni las causas, porque sí, los meses existen, pero las causas desde luego yo creo que son ya las causas perdidas. Así que bueno, esta es la última hora, como siempre os digo, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos.